Ey, 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 Frankl en el beat Fobie de puta Jambi, jeje, ja, ja Chepelotazo y Clemente con los cangrejeros En Santurce mis dementes con las 4-0 Con los míos desde cero en busca de dinero Tú no eres de donde ronca, tú eres un embustero En Villa Kennedy a los yankees cuando con playeros En alta con los domis por barrio obrero De donde salí, salieron muchos al cero Unos se viraron y solos murieron Ahora yo soy la oficina Mientras yo maquino un palo tengo un socio en la cocina Sicarios en los minas, el fuego en tu cocina Ey, yo lo que suelto es purina Soy de barrio pero fino Me crié con asesinos Con tu sangre no manches mis Valentinos Que viva la droga el padre en la iglesia bebiendo vino Tu puta sola hace B, no Si este es combo de 70 entonces soy el fader Y salgo a casarte con mis anormales Tú eres loco, tú y yo no somos iguales Nos estoy matando de lejos como hacia Ray Allen En Ciudad de México también tengo carnales Por más que traten como a mí no les sale We the best como dice DJ Khaled Los dejamos fríos y sin sin hospitales Mis temas más orgánicos se van virales Y las babies me dicen dale ya andale El día está empezando y no les llevo un pale Los brothers presos en las estatales y federales Yo me cuido de un cubierto porque sé que ellos están puestos pa' mí Y en la noche ya no puedo dormir Tengo que cuidar lo que voy a decir Hey, 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 hey Sé que no canto de 10 presentos que el diablo me va a mal decir Muchos conmigo se quieren lucir Pero, pero, pa' joder conmigo eso no es fácil Es que yo soy otra liga y conmigo ellos se quieren medir Como visto y ready pa' morir Lo dejes en mi contra y te vas a arrepentir Es que yo soy otra liga y conmigo ellos se quieren medir Como visto y ready pa' morir Lo dejes en mi contra y te vas a arrepentir Se pelota, soy clemente con los cangrejeros En San Dulce, mi demente con las 4-0 Con los míos desde cero en busca de dinero Tú no eres de donde ronca, tú eres un embustero Con los que ronca, la historia no cambia Ni el asiático, ni la F, free-fa La familia nunca muere